Hola profe, no sé en qué está pero tengo una pseudo urgencia, lo que pasa es que un amigo hizo una estupidez curado, cuento corto, ¿qué es lo que más malo que le podría pasar legalmente por haber tirado una botella de chela a una casa? Un delito de daño, ¿le cayó a alguien? Si le cayó a... puta, de partida no debiste haber hecho eso, retalo mucho, pero un delito de daño, puede haber caído una ventana, probablemente tenga que pagar algo, si le cayó a alguien, claro, más brígido, pero si rompió algo o no rompió nada, ¿un delito de daño? Probablemente, pero bueno, o sea, pégale a tu amigo un chachazo que anda haciendo weá, ¿por qué una casa? ¿Qué te hizo la casa? Tiene que pagar, no tiene que pagar